hola cómo estamos ahorita están pasando los venteros pero te tengo un cuento un cuento especial para todos los niños para los jóvenes y para los adultos porque a veces no sabemos el conflicto que tienen las tablas de multiplicar era una vez las tablas querían querían saber quién iba a mandar la tabla de multiplicar del 2 decía que ellos eran los principales porque ellos inician aparte de la tabla del número 1 decían que ellos eran fundamentales al principio la tabla del número 3 de por qué si yo tengo más números que tú pero la tabla número 4 ya no esperen sé yo soy uno de los mejores pero puedes grabar mucho más rápido que cualquiera cuando dice la tabla número 5 no en ningún momento ustedes son mejores que yo yo soy el link del intermedio ni para adelante ni para atrás y es mucho más sencillo grabarse las tablas del 5 las tablas del 6 con un seño decía no jamás nosotros somos los mejores somos más rudos que cualquiera de ustedes hacemos que empiecen los niños a ser capaces de trabajar sus cerebros la tabla número 7 decía no 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 ya déjense de incoherencias yo voy a ser el que voy a mandar tengo muchos fundamentos por lo cual decretamos de que sea yo la tabla 89 sean espérate espérate tranquilo ni vayas tan rápido porque nosotros somos los más fuertes somos los que le damos dolores de cabeza a todos no cualquiera puede dominarnos no cualquiera puede lograr decir la tabla de arriba para abajo estaban todos reunidos todas las tablas de multiplicar en una mesa redonda pensando quién 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 iba a gobernar nadie decía yo no todos querían ser los gobernantes todos querían decir yo gobierno no estaban juntos había pleitos entre ellos de repente se volteaba el 2 y se quedaba viendo al 9 no tú no 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 tú eres de los últimos yo soy el principal vamos a hacer por votación ahora todos y así siempre votación me parece perfecto hicieron una votación la tabla del número uno lleva la urna llevaba las votaciones por derecho se la dieron se la cedieron y entonces cuando ya todos votaron estaban esperando a ver quién iba a quedar electo para que fuera el que gobernaba entre la tabla número uno decía voto para el número 2 1 voto para el número 3 1 voto para el número 4 1 y así todos tenían 1 quedaron igual todos querían ser los que gobernaban las tablas de multiplicar de pie a cabeza nadie se dejaba entonces tenían que buscar otra táctica y decían bueno bueno vamos a ver cómo le podemos hacer vamos a buscar niños y vamos a ver qué tan fácil pueden aprenderse las tablas las tablas del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 del 7 del 8 del 9 y así vamos a decidir quién será el gobernante empezó la tabla número 2 estaban en la escuela y decían vamos a ver con aquel que está ahí greñoditos qué tanto se saben las tablas y ellos mentalmente le decían di la tabla número 2 y el niño pudo 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 2 por 5 2 por 5 10 2 por 6 12 2 por 7 14 2 por 8 16 2 por 9 18 2 por 10 20 y todos los del 2 la tabla del 2 la hizo nosotros somos los mejores ya vieron que es lo más fácil es lo más práctico nunca se le va a olvidar la tabla del 2 jamás se le va a olvidar la tabla del 2 y la tabla del 2 espérate espérate también yo soy fundamental en este estilo vámonos con aquella niña la bonita la de cabello este negro muy lisa y vamos a preguntarle también la tabla del número 3 se lo saben ustedes ustedes saben la tabla me están engañando no se la saben yo tampoco me la sé me van a ayudar pero ellos le preguntaban vas a ver cómo te va a quedar el ojo a ver y mentalmente la tabla número 3 ya dimos la tabla número 3 y la niña empezó 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 9 3 por 4 12 3 por 5 15 3 por 6 18 3 por 7 21 3 por 8 24 3 por 9 27 y 3 por 10 30 ya vieron que si se puede aparte de la número 2 somos los mejores y sale el número 4 muy tranquilo muy sereno aquí la cuestión es que hay que darle la oportunidad a todos y que veamos cuál es la posibilidad de que los niños se aprendan las tablas hasta dónde llegan las tablas y por qué no se llegan a aprender todas las tablas vamos a ver a aquellos que están allá en la bolita haciendo relajos y se saben las tablas número 4 canejo ya empezamos con dificultades decía el número 2 no creo que vayan a poder vamos a ver y empiezan mentalmente las tablas del número 4 diciéndole a a un niño que estaba tomándose un refresco muy agradable dime las tablas del número 4 y empezaba el niño 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 4 por 5 20 4 por 6 24 4 por 7 4 por 8 4 por 9 no se la sabe 36 36 y 4 por 10 40 las tablas del número 4 saltaban bailaban ya vieron que si lo pudieron decir nosotros desde ahora en adelante vamos a gobernar cálmate 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 es el número 5 las tablas del número 5 dicen no sin mi no hay ni más abajo ni más arriba yo soy el medio así que dice vamos a ver aquella niña que está solita y va a saber que lo va a decir mucho más rápido que todos ustedes y todos ay no lo creemos si lo va a decir rápido y empieza mentalmente las tablas del número 5 decirle di las tablas del número 5 y empieza la niña 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 5 por 6 30 5 por 7 35 5 por 8 40 5 por 9 45 5 por 10 50 y estamos gritando 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 vieron vieron como les quedó el ojo es más rápido entonces nosotros desde ahora gobernamos ay no donde vas dice la tabla del número 6 jamás jamás te vamos a dejar este poco viernes porque nosotros también somos importantísimos somos las tablas del número 6 que empieza a tener dificultad pero el cerebro empieza a funcionar mucho mejor para los niños todos todos no 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 es verdad les cuesta trabajo pero lo van a decir y dicen vean aquellos que están allá les vamos a pedir que den la tabla del número 6 y empiezan montarlo y empiezan 6 por 1 6 6 por 2 12 6 por 3 18 6 por 4 24 6 por 5 30 6 por 6 36 6 por 7 42 6 por 8 40 48 6 por 9 53 ah me equivoqué 54 ah entonces 6 por 9 54 6 por 10 60 wow vieron ya vieron que si se equivocaron pero lo rectificaron wow y todos ya empezaban a dudar no pues si 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 vimos que que les cuesta pero le ponían atención y las tablas número 7 y 6 y desde el 6 el 7 el 8 y el 9 es lo mismo verán que ahora los que están allá también van a decir la tabla número 7 y empiezan mentalmente igual igualito las tablas número 7 y las tablas del número 7 y empiezan 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 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 ¿qué pasó? empieza tu mente empieza tu mente si puedes si puedes entonces dice 7 por 4 28 8 wow estaban sorprendidos 7 por 5 35 7 por 6 42 7 por 7 7 por 7 wow no te metas no te metrabes chico 7 por 7 49 7 por 8 7 por 8 56 56 7 por 9 dilo dilo 7 por 9 ya estamos ya estamos en la última ya falta poco échale cerebrito cuesta cuesta pero puedes 7 7 por 9 63 y 7 por 10 70 y todos quedaban alegres y empezaron empezaron a murmurar en las tablas del 8 tal vez no se la puedan sorprender y las del 9 mucho menos y las tablas del 8 decían ey papá yo también tengo mi grado de dificultad yo puedo también y empiezan vamos a ver aquella personita con lentes se ve que es muy estudiosa vamos a preguntarle y mentalmente le decían y empiezan 8 por 1 8 8 por 2 16 8 por 3 24 8 por 4 32 8 por 5 40 8 por 6 48 8 por 7 56 8 por 8 64 y 8 por 9 8 por 9 8 por 9 72 72 muy bien muy bien y 8 por 10 80 y les habla del número 9 ey ey que pasó falto yo también tengo el derecho de la oportunidad de que vean que aunque sea el más duro el más alejado el incomprendido el que todos lloran en esa etapa si se puede si se puede no me vea un chanclazo mi mamá que no me lo sepa pero si no lo podemos aprender verano aquel niño que va en primer año bueno vamos a pasarlo al segundo del segundo año se lo va a saber y todos no 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 segundo año no es imposible de ellos ya no estudian los niños no quieren estudiar él se ve que si estudia y le hace caso a su mamá y le gusta repasarlo no es porque le gusten las tablas sino le gusta repasarlo para que cuando le pregunten sepa contestar a ver si es cierto y empieza y empieza el niño nueve por una nueve nueve por dos dieciocho nueve por tres veintisiete wow entonces nueve por cuatro treinta y seis nueve por cinco ah verdad era más fácil cuarenta y cinco nueve por seis ya empieza a estar duro empiezo empiezo nueve por seis nueve por seis nueve por seis cincuenta y cuatro nueve por siete son nueve por siete uff uff sesenta y tres decía el niño nueve por ocho y volteaba nueve por ocho nueve por ocho nueve por ocho nueve por ocho setenta y dos wow nueve por nueve no me la sé dígamelo ah ajajaja si se lo saben ochenta y uno y nueve por diez noventa wow y así todos los números decían bueno pues ya vimos que todos somos importantes vamos a organizarnos vamos a hacer un grupo compacto donde cada uno de las tablas seamos importantes no por ser uno el menos o por ser otro el más tenemos que aplastarlos o denigrarlos hay que ser humilde entre las tablas vamos a plantearnos como lo pueden como podemos lograr para coordinarnos totalmente entonces las tablas del dos al nueve se pusieron de acuerdo y dijeron si el número dos no lo puede decir el niño lo vamos a apoyar entre todos para que él lo pueda decir y así hasta la fecha se han apoyado por eso apréndete las tablas porque tú puedes hacerlo hasta luego si te gustó dale like y suscríbete pídeme lo que tú quieras y lo inventamos inmediatamente más adelante voy a abrir una cuenta de Facebook para dar cuentos en vivo y me puedas escuchar con mi familia con lo que esté haciendo y nos divertamos todos juntos estamos pendientes hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias.